Los talleres Emprender tuvieron un éxito realmente tremendo y bueno, la idea ahora es incorporar un nuevo taller que es Tintura y Cerrajería porque Electricidad ya venía con un periodo de tres años y bueno, salieron muy buenos capacitadores de los programas porque justamente los que van a dictar este año los talleres son alumnos que vinieron hace tres años en otros talleres Se abre la inscripción hoy mismo que pueden hacerlo al 422-996 o al 1535-3975 y las inscripciones van a estar abiertas hasta lograr el cupo entre 15 a 20 personas por taller Los días viernes van a ser de 14 o 6 horas que puede que si hay un cupo mayor de 15 personas puede que se divida en dos días y en dos horarios así que eso sí se va a definir a medida que van ingresando alumnos Los días sábado a la mañana es el taller de electricidad que arranca a las 9 de la mañana hasta las 15 horas y a la tarde es Cerrajería, de 15 horas a 21 horas Vamos a dar un curso en la Casa de la Línea Sur La idea mía es con este curso poder darle un marco teórico con lo que respecta a las normas eléctricas porque es algo que he notado que en la práctica muchos tienen el conocimiento pero no la parte que fundamenta lo que están haciendo, el porqué de las cosas y después, bueno, mucha práctica siempre en los cursos tratamos de que tengan muchas prácticas con los materiales poder ir en forma conjunta haciendo la teoría y la práctica como mínimo ya puedan empezar en su casa hacer los arreglos y tener una noción de las normas de seguridad que requiere cada casa que también muchas veces eso es algo que culturalmente no se preste atención y hay hoy un auge en ese tema de tener seguridad en lo que es electricidad ¡Gracias! ¡Gracias!